Conta dos y pa' viva Like a boss Con Lotto y Lotería de Aruba Viradonia dibuñe su vida Antona por gusto Con Lotto cambiando vida Rrrraspa y gana Enviar aquí con Gold Rush Lotto y Lotería de Aruba introduciendo juego nuevo de raspa y gana Para promediar Gold Rush Tiene dos premios mayor de 6 mil florín Y ese es Innotatur Un récord en premio cash Para parte con un total de un millón punto dos Y de 60 mil florín Pide para un Gold Rush de 10 florín Raspa y gana Lotto y Lotería de Aruba cambiando vida Para más información visita nuestra página web o Facebook Televidente, un feliz anoche Buen venido a otro sorteo de Lotto Lotería de Aruba Hoy nos está 28 de mayo de 2016 Mi nombre es Rubiara Toppenberg Un feliz día de la noche Televidente Mi nombre es Ada Guerra Y el sorteo de más grande Hoy nos está el sorteo de Lotto 5 Con una suma de 250 mil florín Y junto con nosotros hoy en noche Nos estábamos dos caballeros Y el controlador de gobierno Y también el representante de Lotto La ganadería de viajarse aquí Y el primer premio de Catochi Mi agradece a Unitur Suerte Y acá nos está el primer premio de Catochi Y acá nos está el primer premio de Catochi Y también el primer premio de Catochi Y también el primer número 8 Seguida viajar para el número 3 Y el siguiente bolita está 7 Y ahora nos está el número 0 Y te repito 8-3-7-0 La ganadería de viajar Y el primer premio de Catochi Suerte en Unitur Promete el número 22 premio Te pide la bolita número 1 Seguida viajar para el número 9 Y el siguiente digit está 7 Y el de Laster Te pide dos premios Te pide la número 1 Y te repito 1-9-7-1 La ganadería de viajar Cuide tres premios de Catochi Y suerte en Unitur Número 3 Tres está el primer bolita Pide tres premios de Catochi Y seguida viajar para el número 6 El siguiente número está 4 Y el de Laster está pide la número 2 3-6-4-2 Seguida viajar para el número 2 Y el de Laster está 6 7-9-5-6 Este es el 4, el ganador de Big 4 de la noche. La ganamos para el viaje con Zodiac. Número 1. Seguimos para el número 1. El siguiente está 1 y el de la tarde está 0. 1, 1, 1, 0. Este es el 4, el ganador de Zodiac. Vamos a acuatar el signo de la noche. Vamos a acuatar el sorteo de Zodiac a la noche. Este es el 4, el ganador de Tauro. Tauro a la noche para el sorteo de Zodiac. La ganamos para el día y la pantalla. Seguimos para controlar el sorteo de 4 cifras, un mes más. Este es el 4, el ganador de Big 4 y también Zodiac. El ganador de la noche está en el día. El ganador de todos los días. El ganador de dos flores de la noche. Pero el ganador de 10,000 de flores de la noche. Seguimos para suerte para que facilite. Seguimos para el dinero con el ganador de Tauro. Solo un extra florito de 3000 de flores de la noche. Y para el ganador de 20,000 de flores de la noche. Porque el ganador de 8000 de flores de la noche. El ganador de Tauro. Y esta costaba solamente dos florines. Cada uno de los pasos de Biappa es sorteo. Suerte en un lugar. Número nueve. Y también el primer bolito para el lote de 10. Seguí de Biappa, número 10. Número 17. Seguí para el número 8. Y el último bolito para completar el lote de 10. Número número 16. Y de los que tienen un ganador. Número número 9, 10, 17, 8 y número 16. Pero si se puede hacer un poco más de 10. Ahora, el número número 5 es un total de 250.000 florines. Suerte en un lugar. Número número 6. Número número 6. Seguí de Biappa, número número 1. Siguí de Biappa, número 1. Número 7. Número 24. Y el último bolito para el Número Jokert. Número número 26. Y de los que tienen un ganador para el lote de 5. Número número 8, 10, 1, 7, 24. Y el Jokert. Número número 26. Y el evidente compañero, pasamos para el 4 de freelater. Para completar el sorteo del lote de 5. Completando el lote de 5, el freelater también es el LATER L. La que nos pasa de arriba de pantalla, para que nos controla, nos tiene que del lote de día y también nos tiene que del lote de 5. Cuál es el tiempo para pedir el revendedor para el comprobante que nos va a controlar si nos gana. Así que más personas nos van a controlar si nos van a tener un ganador. Para bien, nosotros nos vamos a jugar y nos vamos a jugar con el lote de lote cambiando la vida de los jugadores y deportistas aquí en Aruba. Nos invita a likenos por Facebook, follownos por Twitter y para cualquier información visitamos la página web lotearuba.com. Feliz anoche. Feliz anoche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!